Música 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 Llegaron ya los recesientes Melchor Gaspar Y el Neido Baltazar A López Miel Le llevarán Y un pocho blanco De alpaca real Un pocho blanco de alpaca real Chajos y chinitas venga ya Que ya me echo Campari Baltazar Jacobo Otra vez con la bebida Que dijimos Todas las fiestas iguales Nos podemos pasar las navidades tranquilos Dame para acá No, no, no Prométeme que no vas a tomar más Llegaron ya Los reyes hicieron tres Melchor Gaspar Sacara Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiji Ignacio La viste a la tía La tía no va a venir Tuve un accidente ¿Te enteraste? No Y si Cuando te olvidas Te olvidas de todo Te olvidas de todo A vos no te importa nada Siempre igual A mi me importa la realidad boludo ¿Sabes qué? Hizo un estudio Me dio mal Vamos a ver si no me dieron Tengo sidra ¡Opa! ¡Salud! ¡Salud! Llegaron ya Los reyes eran tres Melchor de Aspar Y el negro Balthazar Al ropa y miel Te llevarán Pocho blanco de alpaca real Me voy Dios va a saber que en Navidad te vas a curar Jacobo ¿Podés abrir por favor que estoy preparando la cena? Tío La puta madre ¿Qué le hizo usted? ¡Pío! ¡Rubberton! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Denunciado! 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 ¿No te hacía que ibas a pasar por acá esta Navidad? Escuchame, Jacobo. Cuando los sorditos mataron el año pasado al pibe, un pavé de puto. ¡Denunciado! ¡Y vos de puta! ¡Sordos de mierda! ¡Dije bueno! ¡Vos bien la paso con ustedes! ¡Hiciste bien! ¿Querés un fruto seco? ¡Oh! ¡Me encantaría! ¡Vení! ¡Pasá! ¡Pasá que está la tía! ¿Te puedo dejar la bici acá? ¡Dejála ahí! ¡Te la cuidan los negros! ¿Viste? ¿De la calle? ¡Morocchio! ¡Baltazar! ¿Te acordás el puto que decían? ¡Pobre puto! El choro de Aspar y Baltazar. ¡Vení! ¡Pasá! ¡Dale! ¡Pasá! ¡Qué mierda! ¡Hijo de puta! ¿Sabés qué? Tenés razón lo que me decís. ¡Qué hijos de puta! ¡Zurdos de mierda! Me gustó un garoto cabrera. ¡Vení a invocar, pues... ¡Petro! De su sobrino asesinado. ¡Oh! ¿Qué pretende usted de mí? El güey ayudaba. Boa bunda. ¡Oye! ¡Oh! Ya viene María por el callejón. ¡Feliz Navidad! ¡No! 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 ¡Oooh! ¡Qué demonios! ¡Ha explotado! Explotado. Están pasando cosas raras. ¡Cholo! ¡Cholo Cabrera! El mismo que viste en casa. Bienvenido Cholo. Muchas gracias. Qué bueno que estés acá. Terrible lo de la muerte de Jacobo. Sí, pero vos sabés que no sé, porque a mí me da la sensación que ese tipo era un zurdo de encubierto. Estaba infiltrado acá para sacarnos gata. Algo quería. ¿Vos decís? Sí, en algo andaba ese tipo. Algo habrá hecho seguro. ¿Viste? El otro te lo dice. Se te dice que prestás más atención entonces. Sí, me parece que sí. Están en todos lados. Están en todos lados, que salen de acá abajo de la mesa, de atrás, de acá. Batata. 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 No es la Bibi Margen. No es el encalgo. Son dos gotas de agua. ¡Bero Dios! ¿Cuál teño? Hasta la remera parecida. ¿Cómo es el azul? El azul. Disculpame que te lo leí de la batata, pero... ¿Sabés lo que pasa? Raquetazo tras raquetazo. Batata. Ah, sí. ¿Qué es usted, señor? No sé, pero la picadita pinta muy buena. Vamos a entrar. Vamos a entrar. ¿Usted puede de garoto o es vegano? No, no puedo. Por favor, la naturaleza más. Adelante, adelante. En este caso, ten que festejar. Adelante, y usted batata. Yo tengo que ir al baño. ¿Su dieta deportista le permite? No, tengo que ir al baño. ¿Para qué? Tengo que ir al baño. Tengo que ir al baño. Loza, ¿eh? Está re loza. Buenos frutos, ¿eh? Buen hombre. Cu-cu-cu-cu-cu-cu guarde eso, buen hombre. No puedo creer. 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 Es enorme. Es enorme. Muy enorme. Es guayo que esto se está convirtiendo en una frutería. ¡Basta! 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 ¡A la madre! ¡Basc emanar! Ok, de a un, todo de a un Pollo invocar ¡A mi cabrita! ¡No! ¡Al chofer! ¡Es el último que murió! ¡Es el que tiene la información! Estoy precisando que alguien firme que golpee a Pesad y dice ¿Qué quiere? ¡Ahí está! A Jacobo, el mayor Que nos explique por qué se infiltró entre nosotros ¡Zurdo de mierda! ¡Muy tupén! ¡Zurdo de mierda! ¡No viste! Vamos a invocar el espectro de Jacobo ¡Te cuenta! ¿Cómo era Jacobo? ¡Mira un churro! ¡Zurdo de mierda! ¡No! Bueno, no estamos acá para desfenestrarlo del todo ¡Sí! Me parece, Batata, que te estás pasando desde un poquito de la raza! ¡Sí! Precisamente Y más teniendo en cuenta que son las fiestas Y las fiestas hay que... ¡Poder a la familia unida! ¡Bueno, claro! Esto percibe una presencia ¡Ya, Batata! ¡Ya! ¿Parece? ¡No, yo! ¡La raza! ¡Tú sí! ¡Es Jacobo! ¡No! ¡Jacó! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, Jacobo! ¡Ya, Jacobo! ¡Ya, Jacobo! Sentí, sentí algo que me pasó por acá ¿Qué es? ¿Qué es? El perfume lo siento Y era muy particular el perfume Es verdad ¿El perfume no era particular? No La misma verdad ¿Qué me gustaba a mí nada más? ¿Qué dije? Bueno, por ahí se lo ponía por mí ¡Me me agarré mal, boludo! Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma ¡No, no, no, no! ¡Vamos un saque! ¡Vamos un saque! ¡Vamos un saque! No, no, no ¡Vamos un saque! ¡Vamos un saque, calma, calma! ¡Vamos un saque! ¡No, no, no! ¡Vasta con esa naricita! ¡Toma al revés! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, Te vas que 갖uz la cancha de la loro! ¡Vasta! ¡Jacobo! ¡Vasta! ¡Jacobo! ¡Vasta, por favor! ¡Jacobo! ¡Vasta, aguante! ¡No tomo más, ¿eh? ¡Yo no tomo más! Yo te diré, a ver, dice, a ver si viste la incomoda, había decisiones en la vida. Yo estoy hallando que esté en una pesadilla. Una pesadilla. ¿Y habrá visto algo? Me pareció escucharlo decir un nombre. ¿Qué nombre? Jacobo. ¡Ay, por favor! Jacobo está acá y no me viene a saludar a mí. Lo quiero saber. ¿Qué pasa? Es lo que está aquí. Estaba siendo un sueño. Lo quiero ver ya. Lo quiero ver ya. ¿Dónde está Jacobo? Jacobo, 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 Jacobo. ¡Tráiganme a Jacobo, garoto! ¡Cacobo, Jacobo, 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 Jacobo! ¡Tráiganme a Jacobo! ¡Garoto, Jacobo, 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 Jacobo! ¡JACOBOOOOOO! ¡JACOBOOOOOO! Ya sabemos cómo es el solo. ¡JACOBOOOOOO! Así lo ponen las fiestas. ¡JACOBOOOOOO! ¡JACOBITOO! 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 Lo noto con un poco de miedo, señor. ¿Sabe qué estamos haciendo acá? No, no, no sé. ¿Qué es esto? Una sesión de espiritismo. Ay, pero ¿y de qué se trata esto? Estamos invocando espectros. ¿A usted le interesa? ¿Puedo entrar con 20 pesos? Señor, en esta casa no se juega. Le voy a pedir, por favor, que no ofenda al garoto cabrera con dinero. ¿Qué está aconteciendo aquí? No, disculpe. Ustedes tienen que respetar. Tienen que respetar las normas de la casa. Yo no quiero ofenderlo. Lo menos que quiero es otra denuncia, porque sabe que ya tengo varias. Pues vos denuncias a vos. Bueno, otra vez. Es mi destino. ¡Qué maldición! No, 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 no. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Burlón? No, 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 no. Bueno, eh... ¿Estás acañando a Gencher? De todas maneras, una persona más no creo que nos venga mal para invocar espectros, garoto. ¿Qué le parece? Bien, guay, eh... Está acallando que... Ay, viene bien. Viene bien. ¿Entonces no? ¿Preparados? Para la Ouija. Yo ya estoy escuchando voces. A mí me parece escuchar algo cuando llegué. Escuché voces. Son espectros. Ya están dando vueltas, ¿eh? Charmas. Raras en el ambiente. Pero bueno. Es normal. Señorita, mija. Le están queréndose. Comunicar con a Gencher. A Coisa, quinoa. Yo estoy sintiendo algo en el aire. No sé. Yo soy nuevo en esto. Eh... No diga cosas por decir. No abra la boca por abrirla. No más. No abra la boca por abrirla. No más. Bueno, de todas maneras, a mí hay como un ritual navideño que siempre me gusta hacer. Mi familia lo conoce. Les quiero cantar una canción antes de la invocación, si pueden ser. Voy a sacar esto porque necesito los dedos libres. No me toques el órgano, señor. No me toques el órgano. ¿Están listos? Conociéndote, conociéndote. Lo corros los quiero ir arriba, por favor. Al cielo, ¿qué hablas ayer? ¡Al cielo! Algo pasa ¿Está tocando solo? ¡Todo! ¡Temazo! ¡Los espectros saben! ¡Cantemos! ¡Pensé que venían a escribir yo! ¡No, fue en una vuelta! ¡Una vuelta de Timmy! ¡Cantemos! ¡Una de G, boludo! ¡Atenti! ¡A la tanta que está acá el sol! ¡Cantemos la bala de todo el calor! ¡Sin parar! ¡Sin parar, boludo! ¡Sol! ¡Tocándonos la bala de todo el calor! ¡Está retiendo, boludo! ¡Un sol, un sol, un sol! ¡Un sol, un sol! ¡Un sol! ¡Basta! ¡Ustedes me prometieron que acá iba a pasar algo y no está pasando nada! ¡Ay, por favor! ¡Estupé de este señor! ¡Ay, por favor! ¡Estupé de este señor! ¿Sabe usted que con esa actitud jamás, jamás de los jamases de los jamases jamases va a tener un millón de amigos? ¡Jajaja! ¡Te retiendo, boludo! ¡No! 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 ¡Te retiendo, boludo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mmmmm! ¿Vos probaste la sirve de las frutos? Es una cosa que no se puede creer ¡Deliciosa! O sea, el sabor frutal que tiene Es una cosa increíble Aquí están aconteciendo cosas raras ¡No le creo! ¡No le creo nada de nada de nada! ¡Señor Barbita! Olla, la cabeza de batata da monte. Bueno, saque eso, eso no me gusta, no me gusta. Igual yo estoy más preocupado por la demora de mi sobre y pichi. Mi sobre y pichi que dijo que venía con un amigo de amor, un churro. ¡Armelo! Debe estar por llegar, yo no puedo creer que no haya llegado todavía. Menos mal que se fuese drogadicto de batata. No sé, a mí te sabe. No suma, no suma, no suma el cambio, no suma el cambio. Es una cosa que no se puede creer. ¡Mi sobre y pichi! Lo quiero ver, eh. ¡Abrale! ¡Ábrale, garoto! Muy bien. Tiene esa cara así, cansada. Esa capa que se toma caer. Es el dueño de casa. ¡CB-día, luto, por fatal! ¡Paciencia! ¡CB-día! ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Permiso! ¡Ay, hola que tal! ¿Cómo estás, pichi? ¡Tío! ¡Hola! ¡Hola! Ah, sobre el pichi Un amigo, Cata Ay, por favor, que buenoso Es deportista, tiene un aire, no se ve Corre, corre, corre de fondo, no se cansa más Me encantan los deportistas Y las peladas y la barba Tío, tío Me mueven la cara Nos convirtió en una frutería esto Cállese Ensalada de frutos, ay, dijiste ¿Tú qué eres un tema? No, no, pará, pará Pará, 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 pará ¿Sabéis quién viene? ¿Quién? El tío ¿Qué tío? El tío ¡Lambruquizo! ¡Lambruquini, sí! ¡Lambruquini, labruquini! ¡Manga de frutos! Los escuché hablando de frutos Y tienen un pan dulce de moronanga Zurdos de mierda Acá les traje, quieren frutos Acá tienen pasa de uva, manga de puta Como las suyas ¡Hombre horrible! Si estas pasa de uva, se le han pasado a vos y a todos La manga de maricones ¡Comunista, marxista, lelinista! Que lo vencimos Estás obsoleto, tío Pichi, no voy a soportar la presencia de este hombre En una fiesta de Navidad El tío no cambia más O sea, esto es un volano contra natura Es la familia Ni a la familia Decimos que nos íbamos a juntar a más Para festejar este día tan especial Dígame que lo trae por acá, Lambruquini ¿Qué hombre? ¿Qué me va a traer? Que al primero cagarte la vida Vos sos una vez más, hijo de remín puta No, en serio Te estoy cachando, pibe Qué lindo, mocoso que es Qué hombre, tío Siempre va a ser ese pendejito de mierda Que no sabía tirar la bolita Capaz que tiraba la goma Escuchame ¿El Batata? ¿El Batata va a morir? ¿Dónde está? Hay malas noticias ¿Qué perdió la Davis de nuevo? No hablen así Tan fácilmente de los muertos Ay, macera Ay, ay, ay Corronganía La concha de tu madre ¿Qué está diciendo, pendejo? Batata Ah Ha muerto Expresión de sorpresa Murió Estoy desesperado No es que he muerto Yo la tengo bien viva Hace media hora que no la pongo Quiero ponerla Pendejo de mierda Quiero ponerla Eh, pichi Esto es todo tu culpa Traeme una concha Una conchita Una conchita Una conchita Una conchita Una conchita Carame No, tío, no Que no, que no Me pone el culo No, tío, no, no Ah, tío Cata ¡Viva la patria, carajo! Cata ¡Este es el rompedhielo El de Almirante Irizar, carajo! ¡No! ¡Viva la patria! Hoy era un día de felicidad Hoy era un día de felicidad Pervertido ¡Culo roto! Pichi, te quiero pedir disculpas por lo que pasó La verdad que Mi hermano Vivo que usted No, no, no es culpa tuya La culpa es mía Porque Yo lo traje Al tío Sí A tu hermano, viste Yo no sé por qué lo traje Ya sabemos cómo es Él es así Es así Bueno, mirá La verdad que un poquito de culpa En realidad tenés Pero bueno También en mi casa En la fiesta de Navidad Tenemos que estar todos contentos Y bueno, pasó lo que pasó A mí la verdad Escuchame Tu amigo Cata ¿Qué onda? Ah, es un churro bárbaro Cata Sí Es maratonista él ¿Sabías? Con razón Tiene unas asambleas finales Me parece Unos gemelos tiene también Corre 42 kilómetros así No se cansa No, para Ay, lo que debe ser En la cabeza Ay, mmm Ay, sí Tenemos amigas en común Que cuentan Que es terrible ¿Estás hablando de mí? Ay, sí Cata Le contaba que estás Entrenando para el Iron Man Mmm Hoy me parece que gano Uhhh 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 Uhhhh 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 A mechanic Ah, qué lindo Qué lindo Navidad Qué lindo Qué linda Qué linda Qué linda Remo Remo, el Teutonia. El Teutonia es un club de unos arios que rema, no sabés. Una espalda así de grande. Remo, remo. Ya, no me hables de hombres que yo ya tengo. No, 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 el Cate es mío, amigo. Además se está entrenando. Iron Man. Remo, 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 remo. Esto se está convirtiendo en una frutería. Remo, 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 no sabés lo que son. Una espalda así. ¿Dónde vas, señor? Al baño. ¿Quiere que lo acompañe? No, no, flaco. ¿Por qué? ¿Estás seguro? Mira que lo puedo ayudar. No, hermano, me llamo Rodolfo, ¿todo bien? Me encanta, me encanta. Te confundiste, hermano. ¿Cómo? Ay, c... Pero Cata... Cata... Hay cholos que solos estamos. Que cholos estamos. Yo... Yo pensé... No soporto más esta soledad. Seguís acá vos, forro. Andáte a tu casa, hermano. Me maltrate así. Yo soy diferente. Me quedé con ganas. ¿Todo bien? Yo también me quedé con ganas. Pensé que ya estabas, pero tenía más ganas de ir al baño. Y yo también. ¿Algún problema? A su madre, loco, todos piensan que soy puto de la puta que los reparía. ¡Adiós! ¡Eh! ¡Ah! ¡Desuciado! ¡Me estoy volviendo fruto! ¿Y por qué? Esto me parece que están todos hechos unos frutos Me voy a comprar, me voy a comprar algo a ver si me despejo ¡Muere! ¡Muere! ¡Tú mataste a Jacobo! ¡Tú! ¡Muere! ¡Zurdo comunista! ¡Muere! 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 ¡Denunciado! Tío, ¿lo viste acá acá? No me hablés de ese desubicado, la verdad No sé por qué lo trajiste a esta casa Ah, es un amigo No, sí, pero me ha tratado muy mal Te lo digo y sé muy, muy mal No sé La primera vez que te tratan fruto así Tío, le voy a pedir por favor que deje la bebida y no me hago ofuscar porque otra cosa que me ha hecho ofuscar también es ese señor Pedro que vino acá a sentarse en nuestra mesa a reírse de la tabla Ouija ¿Y ahora dónde está? ¿Qué está? ¿Durmiendo? Hablando de Ouija yo quiero desabastecer la pija hijo de... Camemos de lugar, camemos de lugar Pero por favor Cambiemos de lugar Eh, tío Cambiemos de lugar ¡Mierda! ¿Alguna vez la familia Cabrera podrá pasar una Navidad como Dios manda? Sí, mira, mira, vamos a descorchar y acá viene el barquito a descorchar tu gordo Eh, eh... Ay, tío Por favor ¿Qué te va a comer? Cananepes ¿Les gustan? ¿Qué son? Una delicia Una delicia Cananepes Una delicia ¿Y son de qué? ¿De qué? De cacne ¿De qué? De cacne De cacne De cacne De cacne ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué frutos! ¡Cacne! ¡Ja, ja, ja, ja! de fruto. Tío, no puedo creer que este hombre sea de mi familia. Escupo pedazos de canal nepe nada más de hablar. ¿Y esto qué es esto? No te hablas o hija. ¿Haremos una invocación? Vamos a invocaos espectros. Grabe lo mismo. Por más que invoquen invoquen mis ganas de ponerla una vez más, traeme una garota de esas. Oh, macaco. Le traeme una de esas garotas. Qué tranquilo. Qué tranquilo, qué tranquilo. Pichi, esto lo trajiste vos. Hacete cargo. Es tu hermano, es tu hermano. Bueno, suficientes canal nepes. Ala, a las invocaciones. Tiro invocaciones acá. ¿Qué vos se que invoca? Mira, mira, mira. Mira que los miras. Los miras. Dale, dale, guachas, ¿no? Garotas. Para que lo atras, para que lo atras, para que lo atras, para que lo atras. Miras, invoca a garotas en todo. Calla, vaya. No, la barra de pijuca. Ay, por favor. Ay, ay, ay. Calla, te pasa suerte. Bruto de mierda, de cabrón. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dame la fuerza. Ay, ay, ay. ¿Qué igual de eso? ¡Se baja la presión! ¡Se baja la presión! Bueno. No puede soportar esto. Eh, eh. Eh, eh. ¡Mata de mujeres! ¡Mata! ¿Qué es por usted? ¿Don Garoto casquivaría en esta misa de navideña? No. ¡Gracivaría el otro barrio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pingas, ayudame! ¡Pingas, ayúdame! ¡Pingas! ¡Mata, basta! ¡Mata, basta! ¡Pinche! ¡Dejalo, tío, dejalo! ¿Qué querés vos? ¡Basta, Lambruquini! ¡Otra vez como de niño, Lambruca, sentate! El sabre del padre de la patria. ¡Sentate! ¡Pedrito! ¡Pedrito querido, siempre le darman la mano como uno! ¿Decidió acompañarlo, señor vecino, que lo invitamos a nuestra mesa y se fue a dormir? ¡Ozuna! Y viene con una máscara como si esto fuera Halloween. ¡Es Navidad, Ozuna! ¡Navidad! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Qué orgullo, pedrito! ¡Siéntese que vamos a invocar algunos espectros! ¡Bueno, basta! ¡Rompamos el hielo! ¡Denunciado! ¡Ay, Pedro! ¿Qué me dices? ¡Me mató al piche! ¡Sos pelotudo, eh! ¡Mirá que sos pelotudo! ¡Pedas de putos idosos! ¡Los están matando como a Juan Castro! ¡Y vos lo decís! ¡Ay, Pedro! ¡Me la meto! ¡Pelotudo de mierda! Antes de hablar conmigo, Lambruca guarde ese miembro adentro de su pantalón. ¡Yo no guardo nada! ¡Así a votar con vos! Garoto, yo así no puedo seguir. Garoto, se come garoto, la garotinia y la callareta. Todos. Por favor. Estamos aquí para invocar los espectros. Y vos se están discutiendo ahí. Bueno, mire, Garoto. Me dicen los espectros. Todavía acá no hay invocado nada. Mujeres, estudiantes acá del miembro. ¿Tienen peinado? ¿A dónde fue este con este hombre con este peinado? ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de un santo Dios! ¡Pero la Navidad! ¿Dónde está? ¿Qué te pasa, Roberto Orlando, el peinado? Si tu madre tiene peinado para... Pedro, usted no tiene nada que opinar. Por favor. Garoto, haz algo. Por favor. Lo voy a invocar. Pedro. ¿Vos sé? ¿Vos qué? No, 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 no. ¡Saldado que voy a decir para otra batalla! ¡La bruja! ¡Denunciado! ¡Ay, hijo de puta! Quedadra, ¿no, papá! Abajo de mierda. ve que sos zurdo. Sos zurdo. Sos zurdo. Sos zurdo. Yo ya lo sabía. ¡Me alegre con el turro! ¡Hijo de mi puta! ¡Mientras que se ha agarrado el toco de las zudas! ¡Se van a suave! ¡Se van a suave! ¡Idiota! Hijo de mi puta Zurdo de mierda vas a volar Como Con la tablada en Montecaseros Vas a volar hijo de puta Esto vuela por los aires Viva carajo Mierda viva la patria vuela toda la mierda Ay no lo puedo creer por favor El tío se inmoló Mató al Terminator Me quedé eso No tengo familia pero El tío que hombre Que hombre El rebote está bien El rebote está bien Está bien El rebote está bien El rebote está bien Ven conmigo si quieres vivir No Pero usted me quería matar No ¿Quién es usted? Ese era el robot Pedrinator Yo soy el verdadero Pedro Osuna Fui de los hombres Si Si este es el buen hombre El venía del futuro Y yo también He venido viajando atrás de el Para detenerlo Pero como puede ser Ese robot quiere terminar con la navidad Quiere acabar con todo Quiere meter un cambio en nuestras vidas Pero yo voy a detenerlo Me imaginé que algo así Iba a pasar Pero no se preocupe ¿Sabe lo que voy a hacer? ¿Qué? Voy a salvar la navidad Pedro ¡Mirá que es mío! No te preocupes Lo tengo bajo control Denunciado Pedro Pedro Osuna Saludó la navidad Bueno ¿Les gustó la película? ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy emotiva! ¡Muy emotiva! ¡Muy emotiva! ¡Muy emotiva! ¿Sacaba algo? ¡Magia! ¿Qué son las 12 ya? ¡Poné cronica! ¿Qué es?! Radio Colonia.. Si no Si ¿Solo? Son las 12 Si, son las 12 Se me ocurre algo ¡A ver! ¡Tintintintintintin! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hoy mueros una! ¡Le desea felicidades! ¡Felicidades! 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 Hoy Pedro Suna les desea felicidades Con esperanza Me encontrarán muchas oportunidades ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy Pedro Suna les desea felicidades ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy Pedro Suna les desea felicidades ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy Pedro Suna les desea felicidades ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades de la esperanza! De encontrar un mundo de oportunidades ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!